Bueno, de inmediato usted va a comentar S.O.S. Familia en Apuro. Esta es una comedia norteamericana protagonizada por Billy Christa y Beth Midler que tiene como la misma forma, el mismo esquema de las comedias norteamericanas que suelen ser bastante tontitas, pero tiene un fondo que es bastante universal y que va directamente a que nadie le enseña a los seres humanos a ser padres y cada uno tiene que experimentar a su manera. Pero también que hay una brecha generacional muy grande entre quienes creían que la educación estaba en una mano y el cariño en otra y que venía una cachetadita, viene una palmadita en el potito para cuando hacían algo malo o lo que se usa hoy, que al niño no se le toca, siempre se le habla, no se le dice que no, se hace que él reflexione. Esto a través de una historia en que un par de abuelos se tienen que quedar con sus nietos mientras el matrimonio va de viaje. Son tres niños, una niña que está obligada a tocar violín, un niño que tiene mucha disculpa y que es muy regalón, entonces mete siempre cuando le conviene a un amigo invisible para salvar las situaciones. La verdad que el fondo de la película es interesante, pero la forma sigue siendo un poquito fome y norteamericana. Le vamos a poner un 4 a S.O.S. Familia. 4 le he devuelto, ¿viste? Ya. Y ahora las ventajas de ser invisible. Las ventajas de ser invisible está basado en una novela del mismo nombre, es el director, el escritor de esa novela hace sus... Su... Su...